Llegamos al hermoso pueblo de Venadillo en el departamento del Tolima, Colombia. Mira lo hermoso que es este pueblo. Continúa mirando el video, hay muchas sorpresas, incluido un hermoso río. Se siente gran calor. Más información www.más información www.más información www.más información.com Continúa mirando el video. A continuación te muestro el gigantesco patio y solar de mis amigos y mis amigos hasta me dieron hospedajes. Mira la habitación que nos brindó mi amigo de Venadillo. Dormimos muy bien en las dos noches de estadía. Una visita nocturna al parque del pueblo aún tiene la iluminación navideña. Al día siguiente amaneció lloviendo. Hacia varios días que no llovía en Venadillo. Mi perrita Katie mirando los gatos. Mis amigos gatos comiendo en este día lluvioso. Después de la lluvia estamos nuevamente en el patio solar. Mi amigo el gordo Giovanni. Una antigüe casona abandonada en Venadillo. Los gigantescos hilos de arroz en la parte industrial de Venadillo. Quedan cordialmente invitados al balneario El Palmar. De verdad que estaba muy rico el río. La pasamos muy bien. Uno de los mitos del Tolima. El Moán. Está un poco feo el Moán. Está un poco feo el Moán. Que vean este día. La pasamos con la camisa. Meclaro. Aunque al día siguiente. No. O. Lo. 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 Suscríbete a este tu canal que te muestra paisajes.